Buenos días, hoy nos encontramos aquí en el Salón de Plenos reunidos con los alcaldes pedanios del excelentísimo Ayuntamiento de Pinoso porque queremos hacerle un pequeño homenaje a Pepe, pedanio de la Vente Alterros, que ha venido a decirnos que nos deja y queremos agradecerle desde el Ayuntamiento, yo como concejala de pedanías y José Marí como alcalde, el trabajo que ha estado realizando la pedanía durante estos seis años y también darles las gracias por habernos acompañado como pedanio a todos los actos a los que le hemos convocado. Están aquí todos sus compañeros que han querido unirse aquí a este pequeño homenaje y queremos darle una pequeña placa para que nos recuerde siempre, que tenga un recuerdo de su paso como alcalde pedanio del Ayuntamiento de Pinoso. Pepe, pues muchas gracias por estos seis años, yo sé que también estabas como presidente de la asociación doce años más antes, pero ya como pedanio... Doce y seis de pedanio. Doce, sí, presidente y seis de pedanio. Exacto. Doce años total. En total, seis de presidente y seis de pedanio. Bueno, pues muchas gracias por tu labor durante todo este tiempo allí en la venta del Terros y bueno, entregarte esta placa, aquí tienes el emblema de Pinoso, la Torre del Reloj, para que la tengas ahí en casa y te acuerdes de todo este tiempo que has estado de pedanio. Bueno, pues nos ponemos de pie. Bueno, Pepe, y ahora si quieres dirigirnos unas pequeñas palabras. Para mí ha sido una felicidad estar con todos vosotros, no me he llevado bien con todos los pedanios y estoy muy contento de haber asistido con vosotros, de que me habéis apoyado, de que he estado muy bien, muy a gusto, tanto con vosotros como con los otros concejales que han habido, que también se han portado bien conmigo. Y ya también decirle a los vecinos de la venta, que me han apoyado mucho y estoy muy contento con ellos, los vecinos pinoceros, que son los que me han llevado para adelante, que me retiro, me duelen por ellos, pero yo ya puedo seguir. Así es que muchas gracias a todos y anda... Hasta otra. Hasta otra. Muy bien, Pepe. Muy bien. Bueno, como sabéis, la venta del terror no es exactamente una pedanía, entonces veremos, todavía no hemos pensado qué vamos a hacer, si hay varios vecinos que nos piden que siga yendo pedanio, pues elegiremos a un pedanio y si no es así, pues pasará a formar parte de Ubeda, que es donde corresponde realmente. Muy bien, pues gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.